¿Qué pasa con el estado de Nuevo León? ¿Quiénes los atacan? Contestan el fuego y resultan muertos dos sicarios y un marino que se convertiría en el primer hombre que fallece en la estrategia contra el narcotráfico durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ese mismo día, ayer mismo por la tarde, fueron emboscados tres policías federales en el camino de Morelia a Páscuaro, que es la zona que conduce Uruapan, y de ahí a Tierra Caliente. Un lugar en el que la policía federal fue fuertemente golpeada por los grupos del narcotráfico que existen desde... Y donde se dieron muchos enfrentamientos. ¿Se han dado en los últimos diez años? Sí. ¿Del 2008 para acá, 2009? Sí. Tres gobiernos, tres partidos políticos, mismas escenas del crimen. Bueno. Más, habría que agregar más esas imágenes que conseguiste la agresión a elementos del ejército en una zona huachicolera de Puebla, en Tepeaca. Tres regiones diferentes, tres fuerzas del orden distintas. En Coahuila matan a un marino, en Michoacán matan a tres policías federales, y en Puebla agreden al ejército. Agreden al ejército, tres organizaciones criminales no relacionadas entre sí, y además que muestran distintas confecciones. Juan Ibarrola, tres días seguidos con estas noticias, una especie de arranque de sexenio en la segunda semana. Juan, gusto en saludarte. Buen día. Igualmente, Ciro, un saludo para ti, para Humberto, para todo el auditorio. Bueno, efectivamente, Ciro, en el arranque de lo que es el sexenio, sin embargo, y bien lo mencionabas ayer en la noche en tu noticiero, es una totalidad de la criminalidad, de los grupos criminales, Ciro, que no diferencian entre proyectos políticos, o que no diferencian en pactos en repúblicas amorosas, o en que todo va a estar bien. No, Ciro, hablamos de un incremento gradual de los últimos dos años, de la violencia, y yo creo que es bien interesante diferenciar violencia de delitos o de actividad criminal, porque son muy violentos ahora, lo estamos viendo ayer, una delincuencia que está entendiendo bien, una confusión donde la sociedad está muy empoderada, Ciro, donde se criminaliza a las Fuerzas Armadas, y donde se victimiza a los criminales, y es entonces donde ves las imágenes estas, ahí en esta región de Puebla. La Puebla, la de la agresión a los soldados. Con unos soldados que dicen, espérense, tranquilos, no nos peguen. Y finalmente creo que la cordura... Estamos viendo en Telefórmula la imagen, Juan. Exactamente, la cordura, la preparación del oficial, que es un oficial que se ve al frente, Ciro, es el que evita más desgracia. ¿Y por qué más desgracia, Ciro? Déjame decir un objetivo. Al final de cuentas, los criminales entienden el riesgo de su actividad, y que su vida, como dice la canción, no vale nada. Sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos visto, Ciro, cuando se repele una agresión por parte de Fuerzas Armadas? Y al final de cuentas, se van a la cárcel, son los soldados. Entonces, tu equipo cubrió muy bien... El sargento Gómez. El sargento Gómez. Y al final de cuentas, eran libres, Ciro. Lo que le pasa a los federales en Michoacán, creo que es terrible. No, qué cosa. Te voy a dar un dato, Ciro, que creo que poca gente sabe. Hasta hace 15 años, las patrullas que utilizaba la Policía Federal, en aquel entonces, Policía Federal de Camino, o Policía Federal Preventiva, traían por lo menos las puertas blindadas, Ciro, y se les quitó esa protección. Y yo creo que es terrible cuántas muertes se estarían evitando si se desarrollara un esquema diferente de protección. ¿Qué tres estampas tan duras, tan desanimantes de inicio, cómo se sigue agrediendo al ejército, cómo el ejército, vaya, ni siquiera le impone nada a estos grupos criminales? Y luego ayer, un marino ajusticiado en el norte del país, y tres policías federales ajusticiados en Michoacán. Fíjate, Ciro, que es viernes y no quisiera ser dramático, pero ¿quién llora por ello, Ciro? Yo creo que es bien importante. ¿Quién protege a quien nos protege? Y esto lo menciono porque, al final de cuentas, siguen las Fuerzas Armadas, aún ya a pesar de este intento de Guardia Nacional, sin una certidumbre jurídica que los lleve a actuar en contra de delincuentes. Ciro, ya no digo presuntos delincuentes, porque, al final de cuentas, si un grupo armado en Coahuila ataca a un convoy de marinos y mata a uno, pues, Ciro, son delincuentes que están cometiendo delitos. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, la acción que puedan llevar a cabo las Fuerzas Armadas, pues, sí le piensan, Ciro, porque si no, pueden acabar... Procesados. Exactamente, protegiendo a la sociedad, y acaban procesados, perdiendo un tiempo de vida importante. Doctor Ibarrola, le saludo a Humberto Padgett. Observa usted que los grupos criminales están utilizando a los derechos humanos, y de manera consciente, como una especie de escudo político. Definitivamente, Humberto, y la creación de la base social que han hecho los grupos criminales es muy importante, porque en el caso del robo de hidrocarburos, de los huachicoleros, de los ordeñadores, a los primeros que avientan son a las mujeres y a los niños, para que, precisamente, las Fuerzas Armadas no puedan enfrentarlos. ¿Qué efectos morales prevé usted de estas situaciones para la tropa y, a final de cuentas, a un plazo más largo en la seguridad de los mexicanos? Pues, ni siquiera a plazo largo, Humberto. El efecto de desánimo en las tropas existe, porque, a final de cuentas, se enfrentan contra obedecer la orden que les dan de ir y hacer una coadyuvancia o de participar, apoyando a otras autoridades, pero contra la posibilidad de ser procesados, contra la posibilidad de ser señalados como violadores de derechos humanos, cuando, en realidad, pues, no es así. Eso va a tener un impacto en la seguridad interior y en la seguridad pública a mediano plazo, lo firmo con toda responsabilidad. Bueno, pues, muchas gracias, Juan. Y yo insisto, sin seguridad no habrá cuarta transformación. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Podrán hacer el Tren Maya, podrán hacer el Aeropuerto de Santa Lucía, el programa de salud, lo que quieras. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. Sin seguridad no hay desarrollo de un país cero, y desafortunadamente eso se prevé en mercados internacionales, eso lo prevén analistas financieros, y estamos en la mira, señor. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias, Juan Ibarrola. Buen día. Un abrazo para ti, para Humberto, y para todos los auditorios. ¿Algo más sobre el tema, Humberto? A la disyuntiva de plata o plomo se impone la de tumba o tambo. Tumba, a ver, a ver. Tumba o tambo. Tumba o tambo. Te defiendes, no te defiendes, te matan, te defiendes, vas a prisión, como el sargento Gómez. Así de simple. Que ya salió, que ya salió. Se pasó un año, un año, poquito más de un año. Bueno, no de mayo a... Porque estos hombres no se defienden. Los militares que conozco reciben órdenes irrestrictas de no repeler las agresiones. Hay varios delitos cometidos en el video de Puebla. Hay robo de hidrocarburos, que es federal. Que le roben a Pemex es una formalidad. Es un bien nacional, te roban a ti, al pareja López, a tu servidor. Hay daños en propiedad federal. Hay ultrajes a la autoridad. Hay involucramiento de menores de edad en un hecho delictivo. Y no hay ningún detenido. Ahí sí, ahora que quieren hablar del catálogo de delitos y que hay una ampliación de la carpeta, ¿de qué sirve tener más delitos de oficio? Como el de robo de combustibles, que era el caso. Si no los vas a tener. ¿Y cuando los tienes enfrente? Ni en flagrancia. Ni en flagrancia. Tenemos un sistema flagradependiente. ¿Sí? Si no agarras a la rata en la combi, no la agarras. Aquí, ni siquiera teniendo el huachicolero frente a ti apaleándote un vehículo militar, que sigue hacia adelante en la generación a la que pertenece este chico. Es que no era huachicolero, era el pueblo enojado. El pueblo bueno. Por las injusticias. Ajá. Bueno, gracias Humberto.